Mi nombre es Luis Camargo, soy parte del Grupo PICAR. Venimos acá para seguir haciendo enlaces con todo lo que se está desarrollando en el país, el crecimiento económico que estamos viendo en los últimos dos años, los aliados comerciales que el país está desarrollando a nivel internacional. Participamos en prácticamente dos meses con una reunión de negocios con China, después vino de por Rusia y ahorita con Irán. Tenemos muy buenas expectativas, vemos industrias importantes de los diferentes países con intenciones de venir a hacer negocios en Venezuela. Y bueno, somos partidarios y creemos en que todo este apoyo se debe hacer junto con la industria venezolana. En Venezuela tenemos muchas capacidades, estamos enseñando las capacidades que tenemos y apostamos al futuro en alianzas con empresas privadas de otros países. ¡Gracias! ¡Gracias!